bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo se acuerdan en la semana pasada este desarrollamos un caso de dinámica de fluidos donde sólo logramos calcular dos puntos porque si no el vídeo sería extremadamente largo el día de ahora vamos a terminar el último ejercicio así que para los que no recuerdan por acá dejamos el link para que pueda recordar lo que desarrollamos en ese en ese vídeo así que vamos a enfocarnos a lo que es la dinámica de fluidos y para darle más larga como decimos vamos con el día vamos a darle continuidad al ejercicio que hicimos la semana pasada ustedes se recuerdan nos enfocamos a la dinámica de fluidos donde veíamos el caso que ustedes ven en pantalla donde hay dos depósitos depósito hay un depósito b con una salida c en las cuales medíamos algunas condiciones de los líos que se dan de un depósito que nos pedía primero la velocidad del agua que sale por el edificio c el cual lo calculamos aquí lo pueden ver ustedes que fue de 14.55 metros sobre segundo está la presión del agua en el segundo punto en el punto de depósito pequeño sería la presión que era de 204.299.5 pascales recuerdan esa era la presión y por último la altura h del agua en el manómetro abierto vertical esto que marca el robo eso no lo hemos desarrollado y esta sesión pues la vamos a enfocar para darle terminación a este ejercicio que yo pienso de que bastante completo porque se analizan varias situaciones entonces que vamos a utilizar pues ver muy libre que nos ayudó a solucionar estas dos y sería de la misma forma para calcular la altura que nos están pidiendo a quemar vamos a mover esto vamos a desplegarlo que vamos a realizar está pierdo la altura del mano esta altura del manómetro si ustedes se fijan al aplicar bernoulli yo necesito conocer la altura la de donde dice h hasta la parte de abajo pero para conocer eso podríamos designar que la altura del manómetro le vamos a poner h debería ser igual a h más 1.2 metros que la pequeña altura que me dan en c conociendo eso yo puedo conocer su totalidad de teoría de manómetro en base al origen o en base a esta parte de donde se toman las medidas de 12 metros la de 1 si ya tenemos en cuenta se escribimos acá la función de bernoulli vamos a analizar b y c ya tenemos algunos datos de 6 incluso de vamos a ver que nos que nos sale acá vamos a aplicar bernoulli en el depósito b sería la presión en b más la densidad por la gravedad por la altura en b que perdón no es la altura aquí no es la altura en b aquí va a ser la manométrica que en la este digamos que es h más la densidad por la velocidad la velocidad en ese punto que estamos determinando va a ser igual a pero que en realidad no es la velocidad en b voy a borrar si ustedes son observadores aquí le voy a poner de por poner un punto b ahora entonces b vamos a ponerle a b que es la altura en b vamos a ponerle un valor y esto va a ser vamos a compararlo con c que sería la presión en c más la densidad con la gravedad con la altura en c más medio que la densidad con la velocidad en c aquí sucede en varias situaciones por ejemplo y vuelvo al error aquí presión en b sería la presión en c en la presión en c digamos que sucede lo mismo que la la presión en d perdón la presión en d porque es el que estamos analizando porque para el punto de con con el punto c la presión en d voy a colocar aquí es igual que la presión es por las mismas características entonces puedo asumir que pueda simplificar listo y otro dato tenemos que la velocidad en d también va a suceder como en a que es imperceptible esto lo voy a colocar cero significa que la velocidad ahí es tan pequeña que es no se puede la podemos aproximar a un valor cero es no es que sea insignificante sino que no le genera valor entonces nos va a quedar la densidad con la gravedad con la altura del manómetro es igual la densidad con la gravedad con la altura c más medio que la densidad con la velocidad en c igual bien la densidad la podemos simplificar por lo tanto estamos diciendo un versículo no queda la gravedad con la altura del manómetro es igual la densidad con la gravedad con la altura en c más más un medio medio de la velocidad en c ahora el cuadrado y eso da todo esto la idea es despejar este ideal vamos a despejar h si despejamos h observa eso va a ser igual a tener la gravedad por la altura en c más un medio de la velocidad en c al cuadrado y todo esto dividido entre la gravedad y todo esto dividido entre la gravedad entonces h podemos sustituir eso es como tener 9.8 metros por segundo cuadrado por la altura en c si la conocemos que es 1.2 más medio que 1.5 por la velocidad en c que la velocidad en c voy a mover esto voy a mover el valor es 14.55 metros esto vamos a preguntar acá 14.55 metros y esto dividido entre la gravedad que no calculemos ayuden o hagan en su casa y comparan con lo que a mi me está dando en este momento que es algo eso esto es algo sencillo nada de lo otro vamos a ver vamos a ocupar la calculadora hagan en su casa y lo comparan con lo que yo estoy haciendo para ver si yo estoy equivocado o no y lo pueden escribir en la caja de comentarios 9.8 multiplicado por 1.2 más media con 14.55 al cuadro y eso da 100 solo lo de arriba da 107.81 lo vamos a dividir entonces me da que la altura máxima es 11 metros y me da 11 metros aproximadamente porque en realidad aquí a mi me da 11.00011 11 metros entonces ya podemos miren a partir de eso acá como lo que les había dado en la altura h entonces si despejo en esta ecuación vámonos vámonos miren ya tenemos el dato h va a ser igual a h m menos 1.2 y eso es equivalente a tener a 11 metros menos 1.2 entonces la altura esa h que nos estaban pidiendo ahí ustedes lo pueden corroborar también si a 11 le quito 1.2 metros nos da 9.2 o sea que la altura es 9.8 metros esa es la altura del mano y con eso terminamos así de fácil y de sencillo como decimos en este canal espero me hayan comprendido bueno al fondo quiero ver ven estamos en Charatenango en donde recibimos este para los que se recuerdan nuestro canal está enfocado al área de la asesoría pero hemos cambiado de set temporalmente como para darle un poco más de dinámica a los videos que realizamos bueno pudieron ver el desarrollo del ejercicio era algo simple sencillo que creo que no no les lo hemos tratado de aterrizar para que todos comprendan de la manera sencilla lo que se enfoca en el caso del desarrollo de ejercicios de la física más que todo en lo que es dinámica de fluido donde consideramos para este caso nos apoyamos para entender y poder desarrollar cada uno de los conceptos de una manera más fácil así que esperamos que todos todos lo hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que desarrollamos semana a semana como canal PH asesoría empresarial y educativa que es nuestro verdadero o el nombre completo que tenemos si se fijan al canal estamos dando digamos otro formato hemos tratado de incluir ahora más calidad en el video porque esa es una de las intenciones desarrollar video pero con calidad y que eso pues le da un valor significativo a lo que hacemos Melvi Santiago Rubén Alejandro y mi personal así que en parte les agradezco a todos los que nos están apoyando no olviden suscribirse como lo había comentado y nos vemos en un próximo video Chau